Felicidades a mi hermano de esto, siempre con fuerza total, y hoy venimos Hola amigo bonito, y yo no he dicho que tolac Ahora estaremos el 20, el que tiene a la que va a ser la vida Y saludo hoy en el segundo, saludo hoy en el segundo El famoso gallo de oro, Bononajín Saludando a Cristina, Catalina, Sanchez, Canales Y a su hija María Carmelina, Bolón Salud para mi gran amigo, Santi Jirón Paten Gracias por el cariño, mi amigo Santi Que Dios te bendiga, allá en la Unión Americana Gracias por el cariño, compadre Y le viene la inspiración de Santi Jirón Paten Queremos recordar para el 4 de diciembre, allá con los tres hermanos La familia Inchoc Torres, Zetanix Armando Amores Y para la Buena Emisión, para Carlos Inchoc De tierra colorada, allá estaremos todos sentados Salud muy encelembra, don Santiago Acaval 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 Son los amigos de la sociedad, los de la asociación de tierra colorada Te invitan con cariño en esa mesa patronal Cerro de Blan el coraño, la fiesta de San José La unión Sanferana hoy le cantará Salud muy encelembra, don Santiago Acaval Salud muy encelembra, don Santiago Acaval Y para William Cuchok Presente de Provisiones Zapeta, don Santiago Acaval Salud muy encelembra, don Santiago Acaval La ciudad capital, zona 11, que viva el compadre, eso. Y para los televidentes en Comisión. Compariño y los amigos, bienvenidos a Compaña, bienvenidos. Saludos para la familia Torres, para mi cuñado Benjamín. Compariño, compariño, conmigo, 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 conmigo. ¿A dónde sales ahí? Saludos para mi amigo Samuel Coyán. Compariño, amigo Samuel. Siempre con el sentimiento, San Fernando. Saludos para Olvita Bosch, la famosa chinita, también para Anissa Ventura. Felicidades, bendiciones allá, Anissa. Olvita Bosch, con mucho cariño. Saludos para Benas Velázquez, desde Huesito, de parte de Roland Pichok. Saludos para la familia Choc. Saludos para la familia Cuyunch, para Don Quiraro, Federico. Amigos de Pinsan, Monocenango. Para mi amigo Beto. Hemos presentado algo muy especial, con mucho cariño ahí para nuestros grandes amigos de Tierra Colorada. Por acá lo dice, un saludo para Claudia Chiloc. Y para Alba Bate, con mucho cariño. Y también parte de Cristóbal López. Un saludo para la juanita, escuchando allá en la capital, de parte del famoso muñeco. Saludos para el puñado, Benjamín Torres y Choc. Saludos para el puñado, Benjamín Torres y Choc. Tierra Colorada, Benjamín Torres y Choc. Para el puñado, Benjamín Torres y Choc. Saludos para la linda, Martínez Cintana, Chaco, Benjamín Torres y Choc. Saludos para el puñado, Benjamín Torres y Choc. Saludos para el amigo Manuel Ramírez, escuchando desde allá en Brooklyn. Felicidad hermano, felicidales allá. Saludos para Tarnín Benjamín Torres y Choc. Para el puñado, sobrino. Para todas las amigas, Torres y Choco, cariño Salud para el CEO Palacios Cumbres Recordando el día de ayer Ahí estuvimos con ellos en Santa Rosa, Sololá Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te miro Te pongo alegra cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Cada vez cuando te miro Te pongo alegra cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te miro Te pongo alegra cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Cada vez cuando te miro Te pongo alegra cantar Cada vez que no te veo Mi corazón son de más Te pongo alegra cantar La familia de Chachamá, un minuto para acá, un minuto cariño, de parte de William Choc. Ahora los señores de Rancho, de Benito, ahora Juanito, Carlos, de Benito, señor. Ahora vamos Santiago y familia, Santiago a cabal, eso. Para Marino, Abuso Zalante. Saludos para el amigo Carlos y John Torres, ahí estaremos con ellos, el mes de diciembre, todos invitados. Ok, hemos enfrentado música para todos los amigos que nos acompañan en esta hora de fiesta. Dice la maestra, llamando el barrio para el amigo, Rolando Chachamá, Juan Carlos, amigo Alvaristo. Para desarrollar amigos, compadre, Rolando Chachamá. Para toda la familia, saludos para Peba Velázquez, de parte de los fans de fuerza total. Arriba, arriba, fans. Los ativos se dan al norte. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Al verme llorar, al verme llorar, por mí se adentró, y hacerme preguntas por qué lloro yo, al verme llorar, por mí se adentró, y hacerme preguntas por qué lloro yo. ¡Adiós, para mí, Richard! ¡Esto va para su amor, Roxana! ¡De parte de setemix, Armando, Fuenos, cariño! Por ahí en la mesa del red con les pido por favor que lleven la bordela Quieres estar en el rojo allí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le hay llorado a él Más quien quisiera que le cuente que no sufro Y que me ha hecho un gran favor Adiós No te cerraras, papá No te cerraras, se dice uno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tenemos trabajo Seguro estoy que ese macho Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo Y los amores hay derrotas Por eso en todas las tropas Me vi en el hogar Y en la mesa del riñón Me lleven una botella Que no me deja llorar Me presento a Walter Sotay Profesor de Estéreo Inclusiva Y para mi primo Balino Chachabati Mi señor Para que sepan Salud para Diego Este Toyanquipul Gracias a Evo Saludo A Vivito Diego Y para amigos Antichilón Escuchando Siempre fuerza total Me de ese Con Luis Armando Luis Cristóbal Grandes amigos Allá en Washington Mucho cariño Música Música Eres el hombro más seguro que el amor que yo enteraba De los recuerdos que llevas Eres el oro borralada Música Una mañana triste y odiosa A una joven yo conocí En su ventana la mil preciosa Como una rosa de mi perdiz Música Como te llamas Música 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 Soy el bronricional Desde a mis padres Cuando les sabes Yo te amaré Soy el bron del río Y es mi apellido Porque por nombre Me llama Flor Música Con mucha franqueza Con mucha franqueza Música Y a través de franqueza radio El poder Música 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 Estrellita, reluciente estrella, las que ya me dijo que me iba a olvidar La desgracia es mayor para el hombre, de todo su cariño, al que no sabía más Estrellita, reluciente estrella, la antiguera era mi amargo dolor Sin tu mando, borracho de olvido, le doy su retiro, mi último adiós Arriba toda la gente, acá hay nuevos, arriba como se van los señores ¡Centro! Arriba toda la gente, acá hay nuevos, arriba como se van los señores Mi gran amor, Beba Velázquez, la amo y la quiero tanto y es Maracá, de parte de Roland y Choc Cuarenta copas se vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar Llorando, tragos amargos, la vida ya no es igual Cuarenta noches me dejás, por eso no soy feliz Sé que estoy acuarentado, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento re a todo dar Cuarenta copas se vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento, deseo de volverte a ver Maldito de mi vida, dime a Dios por qué me voy Maldito de mi vida, y no te quiero peor Y no te quiero peor Y no te perderé por ver Aunque yo me vaya, dejo, no te dejo de querer Maldito de mi vida, me trazo y en las prendas llevo aquí a mi corazón Maldito de mi vida, me trazo y en las prendas llevo aquí a mi corazón Solo quiero que me guarde en las prendas llevo aquí a mi corazón Maldito de mi vida, dime a Dios por qué me voy Maldito de mi vida, me trazo y en las prendas llevo aquí a mi corazón Y dejo con mis amigos, me trazo y en las prendas llevo aquí a la que me voy Y y pero a la que me voy a pedir de eso, me he perdido Y a todos mis amigos, me trazo a tu a la que me voy a dar Y yo me voy a pedir y a tu a la que me voy a pedir Amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias!